En el 2015, CEDEPAS Norte fue calificado como Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológico Privado, también conocido como CITE Agropecuario. Esta calificación fue otorgada por el ITP, entidad pascrita al Ministerio de Producción. El objetivo principal del CITE Agropecuario CEDEPAS Norte es brindar servicios de capacitación y asesoría técnica a pequeñas empresas rurales. Contamos con un equipo con experiencia y conocimiento del sector rural que permite brindar servicios de calidad. A primerito, lo hacíamos más a la previa, hacía más a las fotos que llevábamos de nuestros abuelos. Pero gracias a Dios ahora con la capacitación que tenemos, hemos mejorado, tenemos la calidad y ahora nuestros productos estamos presentándonos a diferentes mercados. Hemos ido también a Lima, a varios eventos. Actualmente que estamos, se mejoraron unos 50, 60%. También acá en los ambientes, hemos ido en el proceso, hay que seguir mejorando toda la calidad del producto, dando cuenta desde el principio hasta el empaque. Porque últimamente, más antes no tenía trabajo, pero ahorita ya tengo mi trabajo, trabajo aquí y mi familia se encuentra satisfecha. Agradezco a CITES y DEPA Norte por todo el apoyo que nos está brindando hasta hoy. Y esperamos que siempre sigamos en bien y sigamos adelante con todo. El ITP, REXITE, tiene como misión lograr la mejora de la productividad de las MIPIMES, especialmente con la innovación, tecnología y calidad. Nos dedicábamos solamente a sembrar papas o ser agricultores. Después de regresar de la pasantía, nosotros nos venimos con la intención de querer poner una planta de derivados lácteos acá en nuestra comunidad. Y luego, hemos tenido desde el año pasado capacitaciones con un maestro quesero, un maestro suizo. Tuvimos la oportunidad también de participar en un concurso a nivel nacional en Lima y en donde pudimos obtener llegar al primer puesto. Creo que la apertura que esta organización nos ofrece permite que el sitio agropecuario CIDEPA Norte pueda intervenir a innovar en diferentes áreas dentro del marco de los derivados lácteos. En el inicio, en lo que es queso fresco, yogur, manjar y todo lo que producimos acá en nuestra asociación. El queso andecino, el queso semiduro, duro y el queso blando. Ha hecho, por ejemplo, el yogur griego. Es una innovación que hemos sacado acá de nuestra planta. Ha habido cuenta que ellos ya cuentan con una tienda bajo la marca La Otuscanita. Sin embargo, es bueno que ellos ya procesen temas mucho más finos, como es costos de producción. Y esto les va a ayudar bastante a tener una planificación como organización y como empresa. A la diferencia de lo que iniciamos, que iniciamos con 15 litros de leche, una producción baja. Ahora ya tenemos más producción, más ventas, donde mejora nosotros también la economía acá, nuestra familia. El ITP, Rexite, brinda servicios a través de 46 sitios públicos y privados a nivel nacional. Formamos cooperativa. Entonces, ahí tuvimos el adhesoramiento del site. Y de eso recogimos, por ejemplo, el tema del ozono. El tema del ozono para el proceso. Es una innovación en proyecto. Antes, nomás vendíamos el racima. Después hicimos el proceso, el proceso de caja empacada. Ahora vendemos edward. Fuimos a las ruedas de negocios, en donde vimos mercado nacional, mercado internacional también. Nos interesó el tema de Plaza Bea, por ejemplo. Los que tienen interesados en fruta. Nosotros fuimos y Plaza Bea nos dijo que sí, que nos compraba fruta. ¿Orgánico? Orgánico, sí. Y tenía un buen precio. Indirectamente, como dice, también generamos trabajo para transporte, las mototaxis, todas las señoras que venden comida. Es un modelo de desarrollo. Todos estamos contentos y creo que esto va a ser un efecto multiplicador para los demás agricultores y las demás organizaciones. Antes lo hacíamos de una forma así, personal, como le llamamos, ¿no? Cargábamos las racimas hasta el centro de empaque, más o menos, por ejemplo, un kilómetro, 500 metros, así. Le voy a decir que teníamos bastante pérdida en la cuestión del descarte, mucho descarte. Por la ayuda de Cid Cedepa Norte, tenemos cable vía. Y en el cable vía hay economía de agricultores. Ya tenemos, por ejemplo, el agricultor anteriormente cargaba un raci. Mientras tanto, ahora en el cable vía traemos 20, 30 raci. Un solo agricultor lo trae. Estamos agradecidos y esta es una gran ventaja. Hay mejoramiento en todo sentido, ¿no? O sea, estamos ganando más. Sí, mire, antes las padrillas hacían 180 cajas. Pero ahora con el cable vía hacemos 300, 80 hasta 400. Ahora ha cambiado bastante, porque ya hay un sueldo de agricultores, ya hay cómo. Ha cambiado la manera de vivir. Tenemos los alimentos, todo, no nos falta nada. Anteriormente trabajábamos individualmente. Vendíamos, como dicen, un precio muy bajo, pero ahora que estamos con la cooperativa. Con el tema Cid Cedepa Norte estamos asociándonos mejor. De una forma organizada se pueden lograr muchas metas, muchos objetivos. Nosotros venimos trabajando años con este producto. En el futuro tenemos la intención de innovar nuevos productos y nosotros mismos darle el valor agregado a nuestra materia prima. Si nosotros no tenemos el, como dicen, el Globacar, no podemos certificar. Los implementos para los campos como las buenas prácticas agrícolas que lo estamos poniendo en práctica nosotros aquí en Puanapé. Con los ingenieros que nos están apoyando en el proyecto, en el campo, en el manejo del espárrago, en el asesoramiento del producto. Porque, como les digo antes, no teníamos un cuaderno de registro y ahora, base a un cuaderno de registro que tenemos, ahí nos damos cuenta las pérdidas y las ganancias que tenemos de nuestro producto. Porque de una u otra forma nos están ayudando, nos están incentivando para poder nosotros seguir creciendo y así mejorar nuestro estilo de vida de cada uno de nosotros. Y por ello estamos muy agradecidos por los CEDEPAS. Ya en algún momento le daremos llegar a nuestra gratitud. La crianza del CUI se hacía en las casas con las personas, ¿no? Comíamos juntos con el CUI. Y después ya no, ya todo ahora en el galpón, esto separados, todo ya con técnica como nos han enseñado. Se ha mejorado, ¿no? Tenemos un manejo de producción muy bueno. Ahora, los que somos asociados, de repente tenemos una ventaja de vender como asociación. Las mismas capacitaciones tenemos, tenemos la misma calidad de CUI. Ahora, por ejemplo, ya tenemos el mercado, tenemos los clientes, ¿no? Y ahora por eso estamos apuntando para el cabanós y el jodoc del CUI para poder allí vender y sacar mejor provecho de nuestros animales. Ahora ya podemos educar a nuestros hijos, alimentarnos mejor, ¿no? Y es una nueva salida darle a nuestro CUI, que es bandera prácticamente de nuestro distrito de Condebama. Creo que vamos a ir avanzando, ¿no? Y todos los socios organizados estamos con ese espíritu de seguir avanzando para adelante. Como se bien sabe, ¿no? Como en todo lugar, antiguamente se le creía el modo antiguo. En unos corrales, sin dirección técnica, ¿no? Este proyecto es como manejar en una forma empresarial. Yo empecé más o menos con una población de 30 madres, ¿no? Y ahora estoy en una población de 200 reproductoras y con una población en total de 500, ¿no? Esta granja es una granja familiar que estamos trabajando con la familia. Mi esposo me ayuda a traer la chala, yo doy de comer a los animales y así nos compartimos el trabajo. Hemos aprendido bastante de las capacitaciones, nos han enseñado a preparar diversos platos, qué valores nutritivos tiene y para qué sí estamos progresando con la ayuda del CITE. En el tema del faenamiento, ¿no? Todo lo que viene a los pasos desde la recepción, desde el área sucia, el área limpia y lo que tenemos de congelamiento, ¿no? Y ya no tenemos problemas, el Cuyis sale más limpio, más higiénico. Este proyecto de crianza de Cuyis, yo creo que sí me va a ir muy bien con el asesoramiento de los ingenieros que vienen a visitar. Seguir adelante, ¿no? Que no nos dejen, que seguirnos apoyando para nosotros también seguir creciendo. Le afirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando con pequeñas empresas rurales para que puedan alcanzar mayores ingresos y empleos de calidad.